¿En qué gastan las mujeres? ¿Gastan por las hormonas? Por todos es sabido que las mujeres son adictas a las compras. Bueno, la gran mayoría. Y casi todos sabemos en qué gastan. Pero para los que no tienen idea, les presentamos una lista de las cosas en las que más gastan dinero ellas. La ropa ha hecho para muchas mujeres un hábito común el salir de compras. No basta tener cambios necesarios para vestir día a día. Ellas quieren tener lo mejor, lo último y lo más novedoso. No importa que cueste un dineral. El maquillaje es otra cosa muy indispensable en sus bolsillos, pues consideran que siempre lo necesitan para estarse retocando y además deben estar preparadas para cuando no les da tiempo de ir al salón de belleza. Los zapatos también son cosas que siempre están comprando a pesar de no necesitarlos, porque ellas los ven como parte de su look, moda o belleza. Los bolsos y otros accesorios no quedan afuera de esta lista. Muchas mujeres compran decenas de bolsos, a veces uno para cada conjunto que tienen en ropa, todo dictado por la moda. Oler bien no es la excepción. Millones de mujeres también gastan verdaderas fortunas en perfumes caros y lociones de marca. Según estudios realizados, las féminas de edad fértil son las que mayor tendencia presentan al caer en el vicio de las compras compulsivas. Al parecer la alteración hormonal que se genera antes del periodo y durante este les impulsa a gastar por lo menos una vez al mes. Los mismos científicos concluyeron que las damas se embellecen más cuando están ovulando. ¡Suscríbete al canal!